¿Qué figura polémica novedosa? Para mí es que el intento de las cúpulas políticas de la concertación, de que el fenómeno Bachelet, que no sean las cúpulas las que designen a los candidatos presidenciales, sea solo un paréntesis, porque Bachelet terminó con aquello. Y entonces el candidato que se eligió Frey no es el candidato más popular. Y efectivamente la concertación después de 20 años tiene desgaste, hay descontento. Y ese descontento yo creo que lo canaliza alguien que no tiene proyecto. O sea, yo no puedo decir Marco Enrique Gominami representa tal proyecto. Marco Enrique Gominami para mí representa descontento y por lo tanto no veo cómo se puede proyectar aquel descontento hacia más adelante. Ahora, es un proyecto en estructura. Aquí estamos frente a una campaña inédita, Carlos, yo creo. Todo se ha mimatizado. La derecha parece que no existe, todos hablan de reforzar al Estado. Y estamos viviendo en un momento en que, fíjense, detrás nuestro están las pantallas con el funeral de Víctor Jara. Un día que, impresionante, en los próximos días seguramente, cuando digo próximos días no sabemos cuándo, pero vendrá, viene por la justicia el asesinato, la confirmación del asesinato de Eduardo Frei, el expresidente de la República. Los dos crímenes emblemáticos que quedaban por resolver, se están resolviendo. O sea, es un fin de ciclo, ¿no? Es un fin de ciclo y hablamos de lo que va a ser el resultado de la investigación y del juicio por el asesinato de Frei Padre, digamos, del expresidente Frei Padre. ¿Cuánto puede influir esto, Carlos, en la candidatura de Frei, hijo, que está como un poco apagado, no? Mire, es difícil estimarlo porque probablemente no va a salir ninguna información nueva antes de la elección y probablemente tampoco antes de la segunda vuelta, ¿no? Pero de salir... ese hecho ya está bastante presente en la memoria colectiva y es una parte muy terrible del pasado. Ahora, efectivamente, la candidatura a la concertación, Mónica decía, no tiene la fuerza del pasado, son 20 años, se ha producido en el último tiempo un desplome muy importante en los partidos, especialmente en los partidos de la concertación y particularmente el Partido Socialista, que es el Partido de la Presidenta, con dos candidatos que han renunciado, ¿no? Y enseguida esta situación inédita de que el candidato a la concertación va en segundo lugar y no tiene hasta ahora, de mi modesto punto de vista, una propuesta novedosa respecto al futuro. Entonces eso hace que la candidatura sea complicada, tener que competir contra la derecha y contra la izquierda. Sí, yo veía la imagen de Marco Enríquez Ominami y ellos mismos también en la campaña decían, muchos jóvenes nos siguen, pero muchos jóvenes no se empadronaron. Les recordamos a los que nos están mirando que para votar hay que empadronarse y que muchos jóvenes que se identifican con Marco Enríquez no se empadronaron para ir a votar. Entonces, también este es un fenómeno singular. Seamos claros, 19,3%, o sea, 19 de cada 100 chilenos menores de 33 años están inscritos. Es muy poco. O sea, el padrón electoral es del 88. Es un padrón electoral que está en el sí y el no. Es un padrón electoral, por lo tanto, en que el miedo nuevamente vuelve a jugar un factor importante. ¿Miedo a qué? Yo creo que hay un miedo muy fuerte a que todavía juega el hecho de que la derecha, ¿qué va a hacer en el poder? Y entonces vamos a ver cómo juegan los miedos en esta elección en Chile. Les proponemos que nos aguarden un ratito, volvemos a Buenos Aires y después vamos a continuar analizando un poco lo que tiene que ver con las elecciones en Chile. Raúl. Gracias, Indeo. Interesantísimo todo lo que estamos viendo. Un día muy especial. Gracias, Indeo.